¿Qué significa la palabra México para ti? ¿Etimológicamente? Sí, cualquier cosa. O la imagen que me viene a la mente. Etimológicamente viene de México, de los mexicas, que es una tribu que fundó Tenochtitlán y es la base de lo que ahora es nuestro país, también se llamaban aztecas. Y para mí significa un país con un montón de contrastes, gente muy diferente, pero toda la gente cálida y tenemos un clima y nos gusta mucho comer chile. Número dos, ¿por qué los mexicanos celebramos la independencia? Porque necesitamos creer en algo y necesitamos tener fe en algo, pero más bien porque supuestamente fuimos una nación libre a partir de entonces. ¿Cuántos años duró Pofío Díaz en el poder? Poco más de 31 años. ¿Qué es la democracia? Democracia es el sistema de gobierno donde se respeta y se toma en cuenta la voluntad popular donde todas las personas que gobiernan son elegidos por el libre voto de los ciudadanos. ¿Y qué piensas que hay democracia en el país? En algunos lados, en algunos niveles sí. Mucho más que antes también. Número seis, ¿qué pueden hacer los mexicanos para que México salga adelante? Trabajar en lo individual para combatir la corrupción y tener leyes innovadoras que se adapten a los tiempos que estamos viviendo, no ser tan tradicionalistas. Número siete, ¿del cero a diez cómo calificas al presidente actual? No, yo diría que ocho. ¿Ocho? ¿Qué es la patria para ti y qué significa? La patria es un conjunto de condiciones que hacen a nuestro país México y significa el lugar donde vive. Tierra caliente. Y número nueve, ¿en qué año se celebró la independencia de México? El inicio de la independencia fue en 1810 y la consumación en 1821. Qué bueno. ¿Piensas que México es un país corrupto? Sí, absolutamente. Y número once, ¿crees que algún día se acabe la corrupción y desorden social en México? ¿Y qué puedes contribuir para mejorar el país? Bueno, si la respuesta tendrá que ser cómo va a desaparecer de un día para otro, no. ¿Y qué puedo hacer para combatirlo? No ser corrupto, ni propiciar la corrupción. Es algo mínimo que puedo hacer. Número doce, ¿te ha adentrado el conflicto armado en Chiapas? ¿Qué piensas de ello? Bueno, sí, eso fue hace ya ocho años, el inicio, y pienso que los campesinos y los indígenas tienen necesidades que no se han atendido y algunos se han aprovechado políticamente de ello. Y por fin, ¿quiénes son los héroes de la independencia en la revolución mexicana? Normalmente reconocemos a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Allende, Aldama. Número uno, ¿qué significa la palabra México para ti? Es mi país, es una tierra con una belleza natural, multicultural, ¿qué más? Es todo. ¿Por qué los mexicanos celebramos la independencia? Es que fue la liberación de un régimen, de la corona española, entonces. Ah, ¿qué? Después de que empezaron a hacer lo que querían allá. ¿Cuántos años duró Porfirio Díaz en el poder? Desde 1800, no, como 30 años. 30 años. 30, 40 años, o más. ¿Quién es la democracia? Es la oportunidad de elegir. ¿Piensas que hay democracia en el país? Al menos eso queremos creer. Actualmente sí. ¿Qué pueden hacer los mexicanos para que México salga adelante? Pues, cambiar la ideología que tienen muchos de ellos. Entonces, dejarse metas para, o un plan de trabajo para llegar a algún lado, no nada más trabajar. De 0 al 10, ¿cómo calificas al presidente actual? 9. 9. Número 8, ¿qué es la patria para ti? ¿Y qué significa? Patria es como que refiere al país. Algunos mexicanos somos patriotas, nos queda la palabra, pero con algunos otros, ¿no? Por cómo se comportan, todo lo que es. ¿En qué año se celebró la independencia de México? ¿En qué año se celebró la independencia de México? Independencia, en el 810, 1910. ¿Piensas que México es un país corrupto? Pues sí. ¿En qué año se acaba la corrupción y desorden social en México? ¿Cómo puedes contribuir para mejorar al país? Pues la corrupción siempre va a existir mientras necesitan personas que quieran sacar beneficio de ellos. O sea, porque es una manera fácil de conseguir las cosas o de saltarse a la ley. Entonces, cada quien quiere hacer su ley, pero sí es posible. Y no erradicarlo, al menos controlarlo. Y pues, no sé, o sea, tratar de seguir unas normas y la educación para que ya no. Educar a los que vienen, porque los que ya están ya son corruptos. No, las nuevas generaciones. ¿Te has enterado del conflicto armado en Chiapas? ¿Qué piensas de ello? Es una lucha social de intereses particulares, no populares. Ya lleva muchos años, entonces nada más es una forma de inestabilizar al país. Por fin, ¿quiénes son los héroes de la independencia y la revolución mexicana? Ups, hay, hay muchos, está. Miguel Hidalgo, María Morales y Pavón, Emiliano Zapata, Francisco Villa, también estuvo Madero, La Correcidora, ¿quién más? El Pípila. Hay muchos.